23 goles en la fecha 11 del torneo Apertura de Primera División Empate entre Liverpool y Juventud Jonathan Blanes, el primer gol del partido fue para Juventud de las Piedras a los 16 minutos del primer tiempo Facundo Barcelo, empate de penal para el Negri Azul José María Franco en el segundo tiempo, también de penal El segundo para el equipo pedrense Y otra vez el juvenil Facundo Barcelo, también de penal El empate de Liverpool, dos, Juventud de las Piedras, dos Victoria visitante en el Francini, Santiago Lamana Único gol del partido, fue para el tanque, el tanque uno, defensor, cero Otra victoria por un gol, fue el local Chapita Blanco de penal, Wonders uno, rentistas cero Victoria visitante en el Trócoli, primera del campeonato Para Miramar, Ignacio Kristoffersen El primer gol del partido es para el conjunto Zebrita El goleador del campeonato, aparece una vez más De cabeza Héctor Romario Acuña, el empate para Cerro Y un ex Cerro, Pablo Payante, con ese tiro libre El segundo y definitivo en Miramar dos, cerro uno Victoria del líder de visita en Sallago Jonathan Alves, anota el primero a los dos del segundo tiempo Para Danubio, el ex Racing, Lieber Quiñones Sobre el punto penal, anota el segundo Danubio dos, Racing cero Domingo por la mañana en el Saroldi, empate entre River y Sudamérica Michael Santos, de cabeza a los 27, el primero Para el conjunto de Guillermo Almada El juvenil, Alexander Rosso Asistencia de Santos, definición De Rosso, hasta ahí ganaba River dos a cero Reacción, sobre el cierre del partido de Sudamérica Ángel Luna, a los 43 minutos del segundo tiempo El descuento, y pasado la hora Despeje largo De ir a Zoom, cabezazo Y Adrián Arregachá, el empate definitivo River dos, Sudamérica dos Goleada de visita en el Uvilla para Nacional ante Cerro Largo Iván Alonso, gran jornada de goleador a los 31 El primer gol del partido Corrida rápida, contragolpe letal de Nacional Jugada otra vez de toque individual Iván Alonso, el segundo A los 41 del primer tiempo Para el equipo tricolor En el segundo tiempo de movida nada más Enzo Borges Colocará descuento para el equipo local Casi sobre el arco De Bava Asistencia de Alexander Medina Jugada personal otra vez De Iván Alonso Su tercero personal El tercero de Nacional Hasta ahí le ganaba el tricolor Al Arachan 3 a 1 Y sobre el cierre del partido El salteño Alexander Medina Recibirá la asistencia Y definirá ante la salida Del arquero de Cerro Largo Nacional 4 Cerro Largo 1 En el Estadio Centenario Victoria de Peñarol Corrida por el sector derecho Definición de Carlos Núñez 14 minutos del primer tiempo El primer gol de Peñarol Ante Fénix En la segunda parte Jonathan Rodríguez recibe Y define Para poner el segundo Del equipo Aurinegro Y Maximiliano Pérez A los 25 El descuento Peñarol 2 Fénix 1 Posiciones en el torneo Apertura de primera división Danubio líder Con 26 puntos Ahora Nacionales El escolta con 24 River tiene 23 El tanque 19 Liverpool 18 Wonders y Rentistas 17 Sudamérica 15 Defensor 14 Cerro Largo 13 Peñarol y Racing Al igual que Cerro 12 Fénix Juventud 8 Miramar Misiones Último con 7 puntos En el descenso Los más comprometidos Miramar Con 14 Sudamérica 30 Rentistas 34 Cerro Largo 40 Cerro 47 Juventud Y Fénix 48 La próxima actividad Fecha 12 Por el torneo Apertura de primera división El tanque ante Racing Fénix El Liverpool Miramar Misiones Cerro Largo Sudamérica Wonders Juventud Cerro Danubio River Plate Rentistas Defensor Y Nacional Ante Peñarol Cuentud Cerro Largo Cuentud Cerro Largo